Hola que tal, saludos, José Lechuga de Cumbre Norteña Hola que tal, saludos, José Lechuga de Cumbre Norteña Todo lo que tu amor hizo por mí Desde el momento en que llegaste a mí Qué bueno que fuiste tú Y no fue nadie más Porque justo al conocerte conocí Lo que es amar Quiero hacerte conocí Lo que es amar Saludos Gracias por ver el video